Gente, seguimos aquí en Radio del Buen Aire, pasaron exactamente 7 minutos de las 4 de la tarde, pasaron las noticias, está todo fabulo, fantástico, de modo que vamos a hablar de algo que disfruto mucho, que tiene que ver con toda la actividad cultural que tiene la ciudad de Buenos Aires. Uno de los eventos que se está por realizar del 5 al 11 de junio es el Cinefet Brasil y tenemos a su mentora, Cora Tessinei, ¿qué tal, cómo estás? Leandro es de este lado. Hola, ¿qué tal, Leandro? Un gusto hablar con ustedes. Por favor. Bueno, que nos llamaron. Qué importante. Es muy interesante lo que van a estar haciendo en esta quinta edición, que tiene que ver con todo lo que hace a la filmografía de Brasil, ¿verdad? Sí, la verdad que nosotros estamos muy orgullosos. Esta es la quinta edición, el festival que se va a llevar a cabo del 5 al 11 de junio en el Cinemar de Padermo. Y bueno, tenemos una programación espectacular con 12 largometrajes y 11 cortometrajes, entre los cuales se incluyen tres documentales que la verdad que no tienen la experiencia, ¿no? que son El ciudad de Dios, mil años después, Río de Fe, que es la película del Papa Francisco en Río de Janeiro, y una película de Sebastián Saldado, que es un fotógrafo muy reconocido, que se llama Revelando. Y a su vez, el festival fue un homenaje durante todo, a lo largo de toda su trayectoria, y también en los demás países en donde se lleva adelante este circuito de festivales, que son varios. Un homenaje al Incluse, que implica dos películas que son específicamente esas, una que es Orfío y la otra que es una película que filmaron su familia, y que se llama Incluse, y donde hay, digamos, algunas coincidencias de sus hijas, y bueno. Y una iniciativa gastronómica, también homenajeando el amor por la comida del Incluse, que se llama Tabor Abrací. ¡Qué bueno esto! Sí, que son siete restaurantes acá en Buenos Aires que se han sumado a nuestro empuje por el cine brasileño, y que van a dar en esta semana un plato especial en homenaje al festival. ¡Qué bueno! ¡Felizuada para todo el mundo! ¿Cómo surgió la idea de institucionalizar este ciclo, ya en una quinta edición? Sí. Este es un circuito de festivales que lleva adelante una productora brasileña llamada Inchimito, que tiene 20 años de trayectoria, lo hacen, digamos, en este momento en cinco países, pero se han hecho en muchos más, y que, digamos, tiene como iniciativa poder poner en la vitriera al mejor cine brasileño, y también al cine que por ahí en otras situaciones no nos llegaría, ¿no? Porque a nosotros nos lleva una parte bastante pequeña de toda la industria del cine brasileño, que es muchísima. Entonces, las películas que vienen son películas que no han sido comercialmente estrenadas en la reciente una, y es la oportunidad que tiene toda la gente amante de la cultura brasileña, de poder disfrutar tanto en Buenos Aires, como en Montevideo, como en Nueva York, como en Miami, y, bueno, la información sobre todo el circuito está en la página brasilianfilmfestival.com, así que los invito también a recorrer el resto de los festivales. Claro que sí, además, siempre hay una avidez de parte del público argentino de reencontrarse con este nuevo cine brasilero desde aquella exitosísima ciudad de Dios y tantas otras películas que han logrado nominaciones al premio Oscar y presencia en tantos festivales. Recuerdo una que tenía que ver con un chico a partir de su historia que lo terminan matando en un colectivo, que en este momento no me acuerdo el nombre de la película, pero... Sí, la película no fue pronunciada. ¿Cómo se llama? Ah, este... Manto... Es el número... Sí, sí. No sé cómo me acuerdo el nombre, pero... Maravillosa. Esta película estuvo en el festival, en uno de los festivales pasados, 178 o... No, no, maravillosa, maravillosa la película del nuevo cine brasileño. Le digo a todos los oyentes que acérquense al Cinemar de Palermo, que está ahí en Beruchi 3399, en plena zona... ¿Vos sabés que me acabo de perder? Beruchi, ¿esto no es Recoleta o estoy perdido? Esto es Beruchi, Barrio Norte. Barrio Norte, sí. Ahí me ubiqué. Hay un muy grande shopping cerca. Lo podemos nombrar porque es anunciante de la radio. Los señores de... Bueno, esto es Palermo. Claro. Al lado del Alto Palermo. Además, ¿podés adelantar algo de los 12 largometrajes que se van a estar dando? Algunos títulos. Sí, acá estoy leyendo quinta edición, 12 largometrajes y 11 cortometrajes en competencia. Bueno, esto que te decía, digamos, los que nosotros consideramos más destacados, porque son los que tuvieron, digamos, en realidad se todavía no termina de verlos, porque para nosotros también están extremos, ¿no? Sí, bueno. Esto que me podría comentar es poner al final, una vez que nos termine ahora, pero los que se destacan son estos, que son tres documentales, que son los que te mencioné al inicio. Es verdad. Pero el inicio también, bueno, te lo puedo mencionar, que son Tierra Penada, Tatuaje, Gata Mija, Aún Aúsa, El Lobo Detrás de la Fuerta, Primer Día de Cualquier Año, bueno, a la que te dije Ciudad de Dios, unos años después, que es el documental de qué es lo que pasó con los actores que filmaron Ciudad de Dios. Unes años después, que es muy fuerte, ver qué les pasó, Río de Cé, que es la película que llevó el Papa a Río de Janeiro, digamos que el documental de esa visita, ese de Mujeres al Mar, esa que te mencioné antes de hacer el salgado, que es revelando la conexión en el cine, entre aprietos y perros, el tiempo y el viento. Y toda la programación está en la página que mencioné antes. Tal cual. Si quieren ver también la sinopsis, también están ahí, ¿no? Fantástico. Y invitamos a todos los oyentes que se acerquen, porque realmente se van a encontrar con una cinematografía impresionante que nos tiene acostumbrado últimamente todo lo que hace la industria del cine de Brasil. Quiero agradecerte por tu tiempo, porque sé que estás con todo lo que hace al armado y a la producción de esta muestra, de un lado a otro, de modo que muchas gracias por estar aquí en Radio del Buen Aire. Bueno, muchas gracias a vos y espero que puedan acercarse al cine y que disfruten el festival. Claro que sí, ahí vamos a estar. Nosotros nos vamos a un corte y volvemos en un ratito. Hasta pronto. Chao, hasta ahora.